Plato fuerte en la quinta pata, señores. Tenemos aquí a Renberto Pichardo, el doctor Renberto Pichardo, que es el presidente de Ciudadanos contra la corrupción y que ha irrumpido fuerte en las redes sociales, además de su canal, por la colaboración siempre con los amigos respetados de Somos Pueblo. ¿Qué tal, Renberto? Gracias, gracias por haberme invitado para acá, para este espacio. Bien, vamos a hablar inmediatamente, Renberto, de un tema que está sobre el tapete y son estos acuerdos del Ministerio Público que se han producido tantas reacciones, una denuncia de Martín Esposo, han reaccionado los que supuestamente hicieron esos acuerdos, Mimilo por un lado, los otros encartados. ¿Qué tú piensas de eso? Mira, en cuanto a los acuerdos, nosotros hemos expresado varias veces, principalmente en la plataforma de José Peguero, de nuestro hermano José Peguero, que si tú tienes un expediente sólido, ¿por qué tú llegas a un acuerdo? Bueno, vamos a empezar por ahí, por ahí. Tú tienes un expediente sólido. Entonces, tú no me puedes decir a mí que tú necesitabas llegar a un acuerdo con X persona cuando tú estás presentando, qué sé yo, cuántos miles de documentos que supuestamente avalan la acusación que tú presentarías. Miles de documentos. Bueno, tú puedes buscarte, por ejemplo, Operación Antipulpo. Jenny Berenice Reynoso se va en discusión con los abogados de los imputados y en una le dice, nosotros sabemos todo lo que ustedes hicieron. Se supone que si ella dice eso públicamente en el medio de una audiencia para una medida de coerción, ella tiene toda su prueba, presenta una acusación posterior. ¿Por qué necesitaría llegar a un acuerdo con alguien? A empezar. A ver, si tú dices que tú necesitas llegar a un acuerdo porque te están entregando suma de dinero voluntariamente. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la sanción por haber cometido el crimen que llevó a la tenencia de esa suma de forma ilegal? ¿Y cuál sería el perjuicio para esa persona por haber violado la ley penal de la República Dominicana? Porque si yo doy un acuerdo, yo agarro, devuelvo dinero que se dice que me encontraron y me voy para mi casa y no me sucede nada. Bueno, pues entonces vamos a esperar hasta la próxima vuelta. Y te voy a poner un ejemplo de eso. Vamos a hablar de presuntamente porque Angelito Loco, él nunca ha sido condenado, pero él tiene una carrera mediática de presuntas comisiones de crímenes de más de 30 años. Mi Miro Jiménez, ¿qué dice en el interrogatorio de él? Yo soy proveedor del Estado Dominicano desde 1978. 46, Jaquima, mi hermano. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Tú lo agarraste en la última, pero tú tienes que revisar las otras. Porque si él hizo un esquema y él está desde el 78 en ese canto, tú tienes que revisar todas las otras contrataciones. Sin embargo, ni siquiera por la última le sucedió nada. Él agarra, devuelve el dinero porque lo agarraste en la última y se va para... Bueno, ahí está el video rodando en las redes de él, dando brinco en el concierto de Luis Miguel. Todo mi Milo. Me imagino que eso es champaña lo que estaba viendo porque desde que yo sé, eso es lo que debe ver Milo, desde el 78, ¿entiendes lo que te quiero decir? Entonces, al final, al final, no solo se pierde el dinero por el cual se crea la investigación que llega al expediente, sino que tú pierdes la oportunidad de recuperar todo el dinero de operaciones previas que tú no investigaste. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no, porque ya llegó un acuerdo contigo. Pero vámonos más adentro. Porque esos son, esos son los de abajo. Esos son los muchachitos. Lo duro, ni siquiera llegaron a acuerdos y están en su casa. ¿Qué acuerdo firmó Lisandro Macarrulla, padre? Ninguno. No, pero ninguno firmado, Ramberto, porque recuerda que doña Milagros habló públicamente y aseveró ella que había cuestionado a Lisandro con eso y que él le aseguró y ella le creyó de que ahí no había pasado nada, de que su empresa estaba limpia, involuta y que todo el proceso había sido correcto. Dijo Milagros. Milagros Ortiz-Boas no es Ministerio Público. Pero ella era directora de ética en The Global World. No es Ministerio Público. Milagros puede decir lo que ella quiera. Ella no es Ministerio Público. Ministerio Público es uno. Y es el órgano, así lo dice la Constitución, el órgano especializado para llevar a cabo la investigación y la representación del Estado ante los tribunales para la persecución de la política penal en la República Dominicana. Esa atribución ley única al Ministerio Público. Milagros puede decir lo que quiera. Puede ser hasta a misa que quiera. Eso no exime al Ministerio Público de Hacienda e Investigación. ¿Qué la hizo? Porque eso es lo grande. No es que estamos especulando. Tú te buscas la acusación medusa. Y ellos dicen que Lisandro Macarrulla, padre, fue el que negoció todo. La evidencia fue que armó un esquema de soborno con Jean Alain Rodríguez y que de ahí en adelante se recibieron X cantidad de dinero, X suma, etcétera, etcétera. Y que ese fue el mismo esquema que se repitió con Remix Rotilla, con Usen, con todas las otras constructoras. Y lo grande es que cada constructora tiene un capítulo donde se repite lo mismo. Y dice cuál fue el dinero que se dio el soborno, dónde se dio el soborno, etcétera, etcétera. Pero esa gente no llegaron a acuerdo y están en su casa. Lo mencionan en la acusación. Dicen que cometieron crimen en contra del Estado Dominicano, en perjuicio del pueblo dominicano. Y ninguno fue acusado. O sea, eso ni acuerdo necesitaron. Porque ni siquiera fueron acusados. Entonces, si tú estás hablando de más de 50 acuerdos, como dice la prensa, tú debes de contabilizar no solo el número de acuerdos, sino de aquellas personas que simplemente no fueron acusados sin ni siquiera llegar a acuerdos. Entonces, eso ni devolvieron dinero, ni se sentaron, fueron descubiertos y no pasó nada. Entonces, una pregunta. ¿Qué opinión te merece el hecho de que, por ejemplo, en el caso Calamar hay unos imputados que están devolviendo 2.000 millones de pesos? Pero en el caso Medusa lo que devolvió fue el hijo de Macarrulla 200 millones. Y eso. Estamos hablando de el hijo de Macarrulla, pero ¿y los otros? Exacto. Fueron cinco constructores. Básicamente, lo que son es comprando impunidad. Para los chiquitos. Para los chiquitos. No para lo intocable de aquí. Los intocables ni siquiera lo ponen a eso. Pero tú agarras y buscas la operación, el expediente, la acusación Calamar, y tú pones González Cuadra. Y yo dejé de contar cuando el buscador pasó los 90. Menciones. Ya yo dije, no, tú relajas. 90. Tú sabes que él, a medida que va buscando en el documento, pues va aumentando el numerito. Pasó de 90. ¿Y dónde está González Cuadra? Y una consulta. ¿Dónde está Friso? Exactamente. Porque te iba a decir, aquí está el repositorio que publicó el Ministerio Público, por ejemplo. Y en caso Calamar, yo aquí rápidamente puedo ver, por ejemplo, los expedientes que publicaron. Y lo voy a mencionar uno por uno, por lo menos el titular, para ver qué, para ver qué tú detectas que falta. Dice aquí, por ejemplo, acusación Calamar. Luego está el criterio de oportunidad de Belkis Tejada y Natalia Beltré. Criterio de oportunidad de Valdemar Ardis o Valle Sánchez. Criterio de oportunidad de Camilo Andrés, de Fernando Crisóstomo, de José Ureña, de Ramón Jiménez y de Víctor Encarnación. Déjame ponértelo de la siguiente forma. Déjame ponértelo de la siguiente forma. cuando tú vayas no es ay perdoncito, perdoncito, mira, por favor, yo quiero devolver, yo quiero llegar a acuerdos, yo me arrepiento. Eso no funciona así. Eso fue lo que dijeron que hicieron nosotros. No, no, eso no funciona así. Déjame explicarte lo que pasa y yo lo he dicho varias veces. Jenny Berenice Reynoso tiene el mismo la misma, el mismo patrón de conducta. Desde hace más de una década. Yo te lo digo porque yo, abogado en ejercicio, me tiré a la Fiscalía del Distrito Nacional de Jenny Berenice Reynoso completa, ¿eh? Y ella siempre hace exactamente igual. Ella reúne una serie de documentos que le llamaríamos evidencia circunstancial. ¿Qué quiere decir eso? Que son una serie de documentos que no se han analizado en conjunto para saber si tú eres la líder y eres culpable. mataron a una persona en la intersección de la Abraham Lincoln con 27. Y hay una fílmica de una cámara que dice que tú pasaste por ahí a las 7 de la noche y el cuerpo fue descubierto al otro día de la madrugada. No se sabe si fuiste tú, tú fuiste uno de 100 que pasó por ahí. Pero ella presenta ese tipo de evidencia en grupo para justificar dos cosas. Magistrado, declara el expediente complejo y póngale de un año a 18 meses de prisión preventiva. Alante, preso alante. Ya tú estás preso. Al mes llega un fiscal, o llegaba un fiscal con un acuerdo para ti. Tú estabas cogiendo chirola un mes y no se te ha aprobado nada, tú no has llegado a la jurisdicción de juicio y ese fiscal te decía mira, fírmate de acuerdo para que te vaya para tu casa y cuando tú cogías el acuerdo lo primero que decía era que tú lo mataste, tú admitiendo los hechos. Pero yo no lo maté. Ah, está bien, hablamos en un mes. Y eso se repite y se repite hasta el momento en que te dicen mira, así mismo como te metimos este año y pico, te metemos 20 y tú que estás preso, o sea, tú estás realmente preso sin hacer nada. Dices, pero es verdad, esta gente va a meter 20 años y tú agarras y firmes el acuerdo diciendo que tú lo mataste. ¿Qué tú acabas de hacer con eso? Ya tú liberaste al Ministerio Público de la obligación que tenía de hacer una investigación probando que fuiste tú que lo mataste. Ya, se cerró el expediente porque tú admitiste los hechos. Lo que tú estás declarando aquí es muy grave, Remberto, porque se supone que el Ministerio Público investiga cargo o descargo y aquí hay una mala intención de simplemente cumplir un fin. O sea, yo no voy a investigar, yo voy a ejecutar lo que yo pienso que pasó. Si yo pienso que tú mataste, pues no, yo te voy a inculpar, no a investigar. Eso se llama sesgo de confirmación. Por eso no todo el mundo puede ser investigador. ¿Y tú crees que todo eso es solamente, Jenny, que doña Miriam no está, ella acaba de decir públicamente, Miriam Germán, que ella despacha con todas y cada una de las unidades del Ministerio Público, ella despacha, asumiendo la responsabilidad pública y mediática de eso. ¿Por qué? Porque como tú bien citas ahora, los expedientes armados, doña Jenny Bernice y el PEPCA de 12.000 páginas se han ido cayendo en los tribunales. Entonces, pareciera que la salvaguarda o la última estrategia para salvar alguno de los casos es buscar acuerdos con involucrados en el caso para que ellos señalen un culpable y eso convertirlo en prueba y entonces tener ganancia. Y pareciera que esta estrategia la está ejecutando entonces Miriam. No, Jenny. No, no, no. No, voy. ¿Qué tú piensas? No te lleve de ah, que hay opiniones, disímiles entre Miriam y Jenny, etcétera, etcétera. No te lleve de eso. Hay una realidad. Miriam Germán Brito no conoce ni interactuó por lo menos por tres décadas con la estructura o las estructuras que hay dentro del Ministerio Público. No conoce nada de eso. Miriam Germán estaba del otro lado del edificio, en la Suprema Corte de Justicia o dentro del Poder Judicial porque Miriam ha hecho carrera judicial. Miren el contacto que tiene son con los procuradores fiscales, procuradores generales de corte adjunto y procuradores generales de la República adjunto que van a los tribunales. Pero ella no tiene contacto ni tuvo contacto por más de tres décadas con esa persona que llevan a cabo las investigaciones. O sea, la estructura interna del Ministerio Público quien se la conoce en realidad es Jenny. Yo te voy a poner un ejemplo. Se ha hablado mucho de Mirciade Guzmán y se menciona a Mirciade Guzmán como parte de la estructura de Jean Alain Rodríguez. Lo ponen como los fiscales de Jean Alain Rodríguez. Yo estaba con Benzán Benzán es Ramón Benzán es la persona que cubre la justicia para el listín diario y tiene más de tres décadas haciendo. Y nosotros estábamos remembrando el hecho de que nos resultaba risible que se dijera que Mirciade Guzmán era el fiscal de Jean Alain Rodríguez cuando Mirciade Guzmán en la fiscalía de Jenny Berenice Reynoso era la mano derecha de Jenny. Exactamente. ¿Entiendes? Una consulta oye espérate que quiero una precisión en ese mismo sentido. Mirciade era la mano derecha de Jenny para llevar a cabo las acusaciones y hay otro fiscal que se llama Dennis que era la mano izquierda de Jenny para cuando se demandaba a la fiscalía del Distrito Nacional y ese can que tuve ahora de no dar información sobre bien incautado todo eso donde se inicia es precisamente por lo menos en el Distrito Nacional en la fiscalía de Jenny porque Jenny no daba información tampoco Jenny había que llevar a los tribunales a la fiscalía hasta la última instancia para tu recupero un vehículo que no tenía nada que ver con el expediente pero que se te incautó y te estoy hablando de la fiscalía de Jenny Berenice Reynoso que ahí es donde surge lo que nosotros llamamos el estudio Jenny que fue lo que yo te expliqué lo de agarrar y meterte una medida de coerción increíble para que tú admitir a los hechos pero las investigaciones o sea los juicios de fondo tú lo puedes buscar son muy escasos comparado con la cantidad de gente que llevó tú sabes que el tigre es tigre donde sea ya llegaban y decían que es lo que tengo que firmarte porque se conocen el esquema Jenny no duró un año Jenny duró más de siete años si mal no recuerdo la fiscalía del distrito nacional entienden entonces quien es que se conoce el manejo quien es que conoce a todas esas personas en realidad es Jenny Miriam no puede decir otra cosa porque Miriam no conoce a esa gente Miriam te puede poner dos o tres procuradores generales juntos que ella se lo pida a Luis para que se lo designe de la cuota que tiene el poder ejecutivo pero la estructura completa del ministerio público que está hasta hoy en día su origen es del partido de la liberación dominicana y quien ingresa desde el inicio en esa estructura Jenny y Wilson y Wilson y Wilson último la apreciación que te quería hacer era esa precisamente porque se ha vendido la idea a nivel mediático y público y la gente así lo percibe que el ministerio público ha tenido diferentes versiones de acuerdo al procurador que te ha ido en lugar de tener una sola versión que es la que yo creo desde su origen hasta ahora porque te pregunto eso porque con el caso de Jean Alain Medusa por ejemplo dice bueno el ministerio público Jean Alain vino y lo corrompió ahora Jean Alain salió y entra Miriam ahora está bien el ministerio público o sea lo único malo y el poder absoluto lo tenía Jean Alain porque Jenny y Wilson estaban ahí con Jean Alain entonces cuando Jean Alain era malo Jenny y Wilson eran malos y hacían toda la vaca que pedía Jean Alain y automáticamente él se fue y entró Miriam ahora es bueno y hacen las cosas buenas entonces tiene la capacidad esos procuradores de que si el el procurador que está ahí es un sinvergüenza ellos se convierten en un sinvergüenza y si el que viene ellos se convierten en serio y no les toca nada porque la gente en la calle no los asume así asume bueno Jean Alain el malo era él que era malo Jenny y Wilson que estaban ahí que trabajaban con él que le manifestaron apoyo público y que respondían a él no fueron malos nada más fue Jean Alain entonces explícame dime tu concentración en ese aspecto puntualmente es que tú tienes una estructura armada desde hace muchísimo tiempo tú sabes cuántas asociaciones de fiscales tú tienes dentro de la procuraduría o sea eso es un gremio ahí adentro han podido mover a Rosalba Ramos de la Fiscalía del Distrito Nacional no imposible igual que igual que Jenny en su momento exacto así de simple eso es una estructura eso es una estructura para que tú tengas una idea la gente se hace ah pero malo o buen tiene independencia entonces Roberto en la acción malo o buena tienen independencia pero para qué lo que digo malo o buena actúan a su propio criterio o sea no es verdad que responden al interés particular de un individuo político porque lo hicieron procurador son una estructura y ellos trabajan por sus intereses eso es así de sencillo tú no tienes ministerio público tú no tienes tú no tienes un sistema judicial en República Dominicana tú no tienes que créeme a mí vete a cualquier fiscalía a poner una denuncia eso no está hecho para investigar a nadie lo primero que te dicen a ti es y dónde están las pruebas de eso ellos son los que sí ve ve ponte una cachucha y yo vine a poner una denuncia me robaron mi vehículo o lo que fuera tú verás y dónde está la prueba de eso te lo van a preguntar a ti o sea es tanto el tiempo que eso tiene inoperante que ellos a la población le han cambiado la dinámica de su verdadero funcionamiento lo que tienen que investigar son ellos pero no te vayas muy lejos ahora te piden que tú vayas y pongas una denuncia para ellos poder investigar cuando el artículo 30 del código procesal penal lo obliga a ellos desde que tienen conocimiento personal de una posible violación a la ley penal en la República Dominicana cual que sea de iniciar la investigación y qué es lo que tú tienes con las redes conocimiento directo y personal el Ministerio Público debería estar suelto en la calle cuántos videos de cosas ilegales no pasan a diario en las redes y cuántas veces no taggean a Miriam a Jenny a Wilson y a todo el mundo tú no lo ves saliendo de ningún sitio pero eso es a nivel nacional no es que uno no funciona es que la estructura entera no funciona para que tú tengas una idea Jenny es directora de persecución de la Procuraduría General de la República eso significa que toda la Procuraduría Especializada a cargo de ella Medio Ambiente la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente funciona ahí tú ves los videos de los tigres acabando con más claro casi en la cara de ese arajato con ubicación el grupo Aragua ya no sabe qué más es lo que va a publicar con ubicación videos de la gente haciéndolo salen la placa de los camiones de todo tú no ves a gente salir a ningún sitio pero la supervisora la directora de eso es Jenny vamos a aguantar eso porque hay un tema con el asunto de las ballenas que yo quiero tratar aquí aprovechando que estás aquí pero quedándolo en el Ministerio Público hay algo que yo quiero que alguien me explique y tú como abogado pues me podrías dar luz en eso hay un testigo que ha salido voluntariamente que tiene que ver con el caso Calamar un testigo que fue con muchísimo papel en la mano y dijo yo tengo prueba de que Donald Guerrero de que Gori me estafaron me robaron y el Ministerio Público con ese testigo en la mano allí no lo ha utilizado que es Antonio Carbone ¿por qué? porque no tendrían control del expediente vamos a ver explícanos eso ok tú sabes la cantidad de denuncia y querella de instituciones privadas en caso de corrupción que hay en la Procuraduría ellos dijeron que encontraron 326 expedientes engavetados esos 326 expedientes siguen engavetados yo te voy a poner un ejemplo el 15 de octubre del año 2020 Participación Ciudadana fue y depositó una solicitud de investigación por la sobrevaluación de Punta Catalina en ella está implicado en esa solicitud Manuelito Estrella estamos hablando de Participación Ciudadana que Miriam que tú vas a poner y no te recibe ahí está en la foto y los videos de Miriam Jenny Wilson los tres sentaditos ahí recibiendo la plana mayor de Participación Ciudadana ¿qué pasó con esa solicitud de investigación? nada ¿por qué? porque la presente Participación Ciudadana ¿qué significa? que Participación Ciudadana va a tener sus abogados en ese expediente ahora con los abogados de Participación Ciudadana ahí tú puedes agarrar y llegar a un acuerdo con un agente ok entendí tú puedes hacer lo que tú quieres en el expediente no ahora imagínate que Antonio Carbone se presente él como testigo como denunciante porque él está aportando documentos como víctima supuestamente y tenga a su abogado ahí ¿qué tú crees que va a pasar de que bueno a fulano se tala hay que dar un acuerdo ¿qué tú crees que va a ser el abogado de él? ¿un lío? entonces no hay control del expediente por eso es que las únicas investigaciones que se están llevando a cabo son las que ellos originan porque ellos tienen control del expediente yo te voy a poner un ejemplo la acusación medusa cuando tú lees una por una la cantidad de dinero que se le dieron supuestamente dentro de lo pago y el esquema de soborno con Jean Alain Rodríguez se incluyen todas las adendas que se dieron como si Jean Alain Rodríguez las hubiera pagado sin embargo el último grupo de adendas quien lo dio fue Miriam pero en la acusación no tan así debieron de excluir esas adendas de la acusación porque si tú estás encantando a Jean Alain Rodríguez pues tú pones la que él dio pero la que dio Miriam la metieron como que la dio él y tú lo puedes buscar yo lo he publicado en mis redes de twitter la captura del pedazo del párrafo donde pone esa adenda como que la dio Jean Alain Rodríguez así de sencillo y ahí está la captura punto entonces tú no puedes hacer una cosa así con abogado que tú no controlas ahí adentro y hablando de abogado te voy a poner otro ejemplo los abogados recuperadores de la presidencia ¿cuántos acuerdos han hecho ellos? y supuestamente lo pusieron ahí para eso no ellos sí han hecho acuerdos ellos no dan información de los acuerdos que ellos han hecho es el tema y la procedencia de su abogado Remberto hay abogado ahí de la fuerza del pueblo gente full de la fuerza del pueblo y por supuesto por descontado del gobierno esa es la estructura de su abogado tú quieres que te diga yo le solicité a la cámara de cuenta que hicieron una auditoría de la escuelo de la procuraduría y de esa comisión de abogados y ahí está recibida por escrito no han hecho nada yo lo hago por cumplir con mi parte dentro de un esquema legal pero no se sabe los acuerdos a los que ellos han llegado a mí me mandaron una copia de acuerdos a los que llegaron Bonetti y su esposa la Teherán que no se menciona en ningún sitio y yo le solicité a la procuraduría copia de los acuerdos de ellos y no me lo dieron tampoco ahora ¿quién es que maneja esa comisión de abogados directamente es el poder ejecutivo es Antoliano que la preside básicamente ¿verdad que sí? es una operalta ajá ahora Antoliano trabaja para la persona que con una firma puso a Jenny Miriam y con otra firma la quita que lo iba a Binader si la procuraduría agarra y maneja un expediente donde esos dos se encuentran y lo mandan a la comisión de abogados a firmar un acuerdo que la procuraduría no te entrega solicitado formalmente por escrito por mí ¿cuántos acuerdos de esa índole hay en realidad? porque aquí se están contabilizando los cincuenta y pico de la procuraduría pero y los otros que tuvieron el mismo efecto en las persecuciones contra las personas que llegaron a acuerdos los otros son un misterio que están todos engavetados en el poder ejecutivo Remberto háblame del ministerio público independiente por la constitución ya yo te acabo de decir no mi hijo el que quiera ser Luis con la reforma es independiente económicamente no no imposible no no hay independencia no no porque va a ser o sea independiente como los demás eso para poder el ejecutivo es el que recabó es el que maneja recursos pero al final tienen que entregarle su presupuesto independientemente como lo hacen ahora lo que pasa la independencia nueva que le harían es que la designación quizá de la cabeza que el procurador general no va a ser directamente por el presidente de la república no le da cuarto ya se acabó la independencia ya no hay cuarto oye no hay plata oye mira el can del 1.66 el 2.44 que son los presupuestos conjuntos del mismo capítulo del poder judicial y del ministerio público nunca 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 se ha cumplido ¿por qué tú crees que pasa eso? precisamente para que no se desarrolle en ninguno de los dos para hacerlo manejable yo recuerdo que suberoiza oye el nombre que le estoy diciendo para que tú entiendas el tiempo atrás del que estamos hablando contabilizó la cantidad de tribunales que hacían falta en la república dominicana y pasaban los 250 y pico en esa época a la fecha de hoy eso no se ha ejecutado y tú tienes una expansión demográfica lo que significa que si eran 250 y pico ahora son más y lo que se está haciendo es lo contrario se están haciendo las ciudades judiciales que quería Luis Henry Molina para allá llegar a acuerdo con Luis Henry y manejar eso también como se hace con Napoleón este de ahora que era el abogado de Luis Abinader de la oficina Estaf Legal de mis amigos Yayosan y Simón Fraumena lo ponen en el constitucional a pasar lo que no dé la gana y lo que llegue ahí para abajo se le da y se están haciendo las ciudades judiciales concentrando todos los tribunales en un solo sitio creándole la dificultad al ciudadano de tener que ir a ese único sitio sin importar la distancia a la que se encuentre de él en lugar de llevar el poder judicial al pueblo dominicano se le está retirando precisamente para que no vayan eso se llama sabotaje simple eso es por número si tú agarras y tienes un trabajo y tienes que perder un día cada vez que yo te cite y yo te cito 10 veces el jefe tuyo te va a decir a ti oye hermanito yo entiendo que tú estás reclamando tu derecho pero yo no puedo pagate sin tenerte entonces ya lamentablemente deja eso porque si no voy a tener que buscar otra gente para empezar claro es una de las formas de sabotear la gestión y también no hay un sistema porque ellos se encargaron todos todos de acabarlo tú quieres saber un error garrafal que se dio aquí que la gente en principio lo aplaudió pero nosotros lo que bregamos procesalmente en tribunales dijimos bueno esto esto va a ver cómo es que se va a hacer la implementación del nuevo código procesal penal por entero porque el nuevo código procesal penal hace tan complejo el proceso en un país que no tiene la estructura para implementarlo que en principio los casos llegan entre comillas rápido al tribunal pero como no hay un límite de la vez que pueden subir a la suprema corte de justicia por lo menos en materia penal tú te puedes tirar 15, 20 años ahí yo he manejado casos que en intrusión sin haber pasado a la jurisdicción de juicio han llegado a la suprema corte dos veces oye 7 años en intrusión manito 7 Dios para que tú tenga una idea entonces se busca un sistema precisamente que no funcione para poder controlar el sistema tú te crees que a ellos le interesa cambiar esa gente del ministerio público que está ahí ellos son perfectos para hacer lo que tú quieras aquí perfectos son ve y pon una denuncia vete a la fiscalía de Rosalba y pon una denuncia no bueno mira yo conozco expedientes que el fiscal investigador lo han cambiado 7 veces en un mismo expediente entonces nunca se acaba la investigación tú te duras 2 y 3 años ahí ahí sin salir a ningún sitio y eso si tú tienes suerte y si tú vas todos los días y si tú tienes ese tiempo la mayoría deja el expediente votado y hay abogados que van con dos documentos la querella y la solicitud de conversión de la acción ¿qué significa la solicitud de conversión? hay infracciones que si el ministerio público la autoriza tú la puedes llevar solo al tribunal entonces ¿qué hace la gente? que si tienes 5 infracciones y nada más tienes una que puedes llevar solo sacrifica las otras 4 y prefiere perderlas e irse al tribunal con esa única precisamente para no quedarse empantanado en el ministerio público eso no es un sistema Remberto ahorita mencionaste la participación ciudadana y su poder para mí su poderío y su influencia que tiene en este gobierno y específicamente en la Procuraduría General de la República Actual ¿cuál ha sido para tu juicio el papel la gestión en sí del señor Carlos Pimentel al Frente de Compras y Contrataciones? Carlos Pimentel participó con nosotros en muchísimas actividades ingresa a la estructura estatal y se perdió Carlos Pimentel simplemente se perdió pasó a forma parte de lo que es el modulo operandi de la estructura político-partidaria de la República Dominicana como si le hubiera pertenecido a la estructura político-partidaria de la República Dominicana ¿te ofrecieron algo a ti Rumberto? ¿a mí? sí para entrar al gobierno sí sí cuéntanos ya yo me ofrecio tres veces Simo me ofreció tres veces más pero no 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 si yo quisiera yo tuviera donde me diera la gana ahora sí estamos de acuerdo pero no no porque mira déjame decirte yo he bregado mucho asesorando instituciones de derechos humanos en la República Dominicana y yo me he tenido que tirar cosa que yo no quiero que los otros vean cuando a ti te dicen que un niño murió porque un pendejo agarró y se robó un esquí de diagnóstico diablo oye eso eso te va es como si te fueran quitando pedazos de ti por dentro yo he visto el daño físico que hace la corrupción y si tú me dices a mí que yo tengo que estar dentro de una estructura que hay que pasarle vaina a fulano porque es parte de esa estructura no ahí vamos a tener problemas problemas pero entrando y óyeme son amigos míos yo los considero mis amigos ellos tendrán su pique conmigo y me importa que lo tengan porque ellos me conocen de hace más de 20 y 30 años todos pero ellos saben como yo soy ellos saben que yo no entro en eso yo no entro en eso por el hecho de que cuando tú te haces rico a costa de dinero que tiene un fin determinado y entre ellos te vas a proteger a la niñez dominicana al envejeciente dominicano a nosotros como ciudadanos tú sabes que por cada peso que tú saques para ti es un peso que va a quitársele al sistema que lo protege entonces tú eres directamente responsable del daño que ellos sufran por eso es que en Singapur la pena de muerte va si el acto de corrupción que tú cometiste puso en peligro de muerte a un determinado sector o grupo de personas te toca a ti la muerte si lo que tú hiciste no lo puso en peligro de muerte pues no te toca la pena de muerte es por eso bien vamos a hablar de la reforma fiscal vemos al gobierno ahora casi rogando que se sienten con ellos vamos a conversar que es lo que va a pasar aquí con esa reforma fiscal ellos dicen que no van a subir impuestos en los debates presidenciales y senatoriales vimos esa esa postura tanto del presidente Abinader como también que no van a subir impuestos y Guillermo Moreno tú le creas a los dos no claro que no pero vamos a ver que va a pasar déjame déjame decirte no vamos a empezar por el final vamos a empezar por el principio el estado dominicano es una maquinaria que por más cuarto que se le mete no funciona eso está re que te he probado si hay algo que se puede ver palpar de esta gestión de gobierno la pasada y la que inicia ahora es que llevaron el presupuesto nacional a casi tres veces su tamaño y ni así funcionó ni así funcionó entonces tú te preguntas cuánto dinero es necesario para que la actual estructura estatal dominicana funcione te revese el presupuesto un billón casi cuatrocientos mil millones de pesos cuando ellos llegaron era de seiscientos mil millones con préstamo te lo voy a poner un ejemplo simple si tú compras un vehículo que tú le tienes que meter gasolina meter gasolina meter gasolina meter gasolina y el carro no arranca tú le sigas metiendo gasolina no hay que arreglarlo exactamente exacto entonces como tú me dices a mí que tú necesitas más dinero cuando tú manejaste te revese el dinero que ha manejado todo el mundo y ni así funcionó yo entiendo que lo primero que hay que hacer antes de hablar de seguirle metiendo dinero a esa máquina que traga dinero traga dinero traga dinero y no funciona no espérate papi antes de eso vamos a revisar la máquina el déficit es de cuánto ahora mismo doscientos mil millones según ángel es de trescientos mil millones entonces trescientos mil y picada trescientos cincuenta para que tú tenga una idea el déficit de leonel en el dos mil doce fue de ciento ochenta y siete mil millones más y fue un escándalo y te trajo la reforma fiscal del dos mil doce lo que nosotros vulgarmente llamamos el paquetazo fiscal y un solo renglón de todo lo que se alteraron los combustibles el galón de gasolina premium le metieron sesenta y dos pesos por tabla ¿sabes lo que significa eso? ok por tabla no es por ciento tú puedes vender el galón de gasolina a un peso y tenía que pagar sesenta y dos de impuestos sin importar el precio a la que tú la vendías no y fue ciento ochenta y siete mil millones como perdón el CONEP que fue quien dole la cifra habla del doble entonces ¿de cuánto sería el aumento por tabla esta vez? de ciento veinticuatro pesos eso es eso ¿y qué resolvió eso? ¿sabes cuántas reformas fiscales tú tienes en los últimos cuarenta años? más de quince hermanito y no se resolvió nada y tú entonces empiezas a decir pero ven acá pero esto es una cosa que se le ha metido cubalto durante décadas y no funciona te voy a poner un ejemplo el sistema de salud dominicano el sistema de salud dominicano es la excusa para todas las reformas tu abuelo vio en la televisión a políticos decir que el sistema de salud dominicano no había que meterle dinero entonces yo te voy a poner esto 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 para que tú tengas una idea nosotros somos 11 millones nosotros somos la tercera parte de la población de la ciudad de Nueva York no del estado de Nueva York de una ciudad tú me vas a decir a mí que no hay forma de resolver uno solo de esos problemas sin importar la cantidad de dinero que se le meta entonces hay un problema y el problema no está en el dinero está en la máquina ¿cuál es el problema? el estado dominicano que tú conoces lo diseñó Rafael Leonidas Trujillo mejor conocido como Chapita le encantaba a lo ajeno desde chiquitico como dicen Aguilucho desde chiquitico bueno pues le encantaba a lo ajeno Trujillo agarra y se va a esa grande oficina de Estados Unidos y pide un diseño de un estado en el cual él era el beneficiario final él era el proveedor del estado a nivel privado con su empresa y su testaferro y también era el proveedor directo del pueblo porque él tenía un monopolio entonces esa es la máquina que le diseñan que cuando él muere su testaferro se quedan con ella pero sigue siendo la misma máquina ahora ¿qué tú tienes? tú tienes una máquina que se hace dentro de un modelo económico específico que para el 1960 era moderno pero ya para el 1990 era obsoleto turismo banca toda esa producción de energía todas esas actividades fueron reformadas por el mercado tecnológico que entra durísimo en los años 90 el internet explorer lo lanzan ya a nivel comercial en el 1995 entonces se crea un mercado primario que pone por debajo todos los otros que es el tecnológico y el tecnológico a su vez altera todos los ciclos de producción en todos los otros mercados al punto de que actividades que no eran rentables se vuelven súper rentables por la tecnificación sin embargo nosotros hoy 2024 tenemos el mismo aquema exactamente el mismo aquema todavía tú lo llevas pataleando que el turismo es la actividad principal del pueblo dominicano y como puede ser la actividad principal paga tu habitación desde fuera a una offshore ellos no pagan impuesto aquí adentro y ellos producen lo que consumen en su todo incluido entonces ¿cómo nosotros nos beneficiamos? el pueblo ¿cómo? ¿cómo es que lo hacemos? yo vi a la esposa de Fran Reiner y una declaración que la pusieron en diario libre de que no se puede hablar de quitarle la exención del impuesto al turismo que sea una una de las actividades motrices de República Dominicana que nosotros tenemos un esquema tan envidiable que en Guatemala están buscando cómo copiarlo oye el país de referencia oye la justificación en Guatemala no en Europa no en Estados Unidos ¿te entiendes? no en Guatemala para justificar y justificable ¿y de dónde viene ese cuento? del mismo Trujillo Trujillo tiene hoteles de ahí es que empieza que las actividades de Trujillo económicas eran el motor de la República Dominicana a nivel económico pero en el último discurso del CONEP sobre sus recomendaciones de la nueva reforma fiscal él lo dice Celso Juan Marrancini dice que ellos son el motor productivo de la República Dominicana y lo han sido por las últimas seis décadas entonces cuando tú metes seis décadas para atrás ¿qué fue lo que sucedió? la muerte de Rafael Leonidas Trujillo que cuando los abuelitos del grupito del CONEP se quedaron con las empresas de Trujillo es verdad tú pasas a ser el motor productivo de un país con un negocio recién puesto no entonces ahora ¿qué pasa con el dinero del pueblo dominicano? el Estado no fabrica nada el Estado todo todo lo contrata al sector privado hasta los servicios entonces ¿cuál es el destino final de ese flujo sin fondo de dinero del pueblo dominicano? precisamente el mismo grupito del CONEP lógico que ellos quieren una reforma fiscal ya han manejado tres veces el presupuesto de la República Dominicana en un solo año y nosotros el pueblo dominicano no tenemos ningún beneficio tú viste la la semanal de Luía Binader de noviembre una de ellas de noviembre del 2023 aquí no hay dinero aquí hace falta más dinero aquí hace falta más dinero el sector de salud todavía que hace falta más dinero para infraestructura que hace falta más dinero para renegociar la deuda entonces ahí viene el chantaje como tú dices ¿a qué se lo vamos a quitar? a supérate eso es para que los pobres digan no, no no, es verdad que hace falta más dinero sin darse cuenta que le están dando migajas de todo el dinero que ellos que creen que no pagan impuestos aportan al Estado porque si usted echa gasolina usted paga impuestos si usted echa gasolina usted paga impuestos por más vueltas que le dé usted siempre para pagando impuestos ahora están obligados a hacerlo y a hacerlo rápido ¿tú crees que hacer la reforma lo que vayan a hacer? es que no de nuevo ¿tú crees que no? de nuevo ¿quién se lo va a impedir? vamos a ver Remberto ¿quién se lo va a impedir? bueno tú sabes que el mercado es algo vivo ¿verdad? yo te voy a explicar tú me preguntaste hacia dónde íbamos yo te voy a decir la gente habla de no, aquí se va el molio y ya se armó se armó precisamente en un gobierno del PRD ahora PRM que fue la revuelta de abril en los años 80 en 1984 pero ellos tienen y luego de eso porque tenemos un grupo con un historial ¿cuál es ese historial? tenemos para ponértelo lo más reciente la revuelta de abril precisamente porque hubo productos que se aumentaron en un 500% de su valor cuando se firma con el FMI luego tenemos Hipólito Mejía que aumenta el dólar en esa época estamos hablando del 2000 a 2004 a 50 y pico de peso y ahora tenemos a Luis que cogió 38 mil millones de dólares en préstamos y contando ahora viene el siguiente juego si se quiere esa tasa esa tasa tiene un valor el valor te lo da el el precio de adquisición del vendedor hacia ti su ganancia más lo impuesto pero es una suma total imagínate que eso cueste 100 pesos si mañana yo hago una reforma fiscal y eso cuesta 500 pesos tú lo compras o no si no entonces que acaba de suceder si no que como tú dejaste el producto ahí los impuestos que se iban a percibir por la reforma se pierden no el margen que le aumentaron se pierden todos porque no se originó la transacción que da pie a la obligación de pagar esos impuestos o sea que sería una reforma abusiva y todo pero infuncional por lo que tú estás diciendo que va a conducir a que todos esos productos que se encuentran a nivel comercial en República Dominicana se queden ahí se queden en stop porque no va a haber poder adquisitivo entonces tú estás fomentando la quiebra total de la República Dominicana al tú poner el precio de los artículos a un punto en el cual los adquirientes de ellos no lo pueden adquirir porque por más que tú hagas tú no vas a poder pagar el precio y ya estamos en un estado en el cual tú tienes un sueldo mínimo en los veinticuco mil pesos a nivel real y una canata básica familiar según el Banco Central a cuarenticuco mil o sea hay una brecha de casi el doble eso significa que para adquirir una canata tenemos que juntarnos dos así mismo bien dos es la unidad familiar entonces qué va a pasar cuando aumente más nos juntaremos de a tres viviremos como una hippie como en los años 70 amor libre y todo eso para mantener una casa para poder comer nos juntaremos tres entonces nos vamos a dividir un pan que llenaba algo a uno entre tres bien entonces volvemos a lo mismo tú no me puedes hablar de reforma fiscal sin decirme a mí qué tú hiciste con el dinero que tú haces porque lo primero que hay que analizar es por qué por más dinero que se le mete al estado dominicano no funciona por ejemplo a Rodón qué se ha hecho en esos cuartos de Rodón bueno cuando nosotros empezamos en buen dominicano joder con esa obra de la plaza de la bandera pusieron ahí a dos o tres tigres a pelar un chin en la calle estuve del lado tienen una perforadora para que tú no te puedas para que no puedas protestar no puedas ir para allá para quitarle el símbolo a la gente pero tú has visto lo que pasa cuando tú le vas a meter en mano una obra para cabala te arrasan la calle así mismo a esa altura del juego tuviera eso a mitad hecho ya duro pero eso no es lo que está pasando y cuál es la razón de que los contratistas que cobran por cubicaciones que detengan una obra o te la lleven lenta porque no les pagan porque no hay dinero si tú le das cuarto te la acaban oye volado aquí se han hecho edificios meses torres aquí se hacen obras corriendo cuando hay dinero pero si tú le das un chin y le dices bueno tú tienes que aguantarte porque tú sabes que ahora no hay cuarto el tipo te la lleva así mismo como tú le pagas lento el periódico El Dinero publicó un artículo que decía Luis Abinader el presidente que más ha gastado y solo dejará una obra y media conclusa y estamos hablando de mal contado cuatro billones y pico de pesos cuatro punto doce si recuerdo bien el número y estamos hablando de cuatro millones de millones entonces esto no solo hicieron menos con el triple del dinero que los otros tenían no aparece el dinero manito no aparece el dinero no se sabe dónde están esos cuartos de las obras que no han ejecutado yo pedí una oye me viene una rendición de cuenta Luis Abinader por escrito la tengo recibida en el palacio y cuando no lo hizo entra dentro del campo de aplicación del código penal eso es presunción de defalco prima fase así dice el código y le solicitó una investigación obviamente yo sé que no la van a hacer pero yo cumplí con mi parte como ciudadano a Jenny Berenice Reynoso y miren Germán Brito cuando iba por 17 mil millones de dólares obviamente no me han dado respuesta ni me la van a dar pero antes de esto hablame a mí de que vamos a aumentar el precio a esto que vamos a reformar a los otros tú tienes que decirme dónde están los cuartos que nosotros vamos a pagar con la reforma y tú quieres saber cuál es el desespero de Luis y de ese grupo el Conex que hay que meterlo en el saco porque en realidad la parte privada es la que más dinero recibe porque ellos son los ejecutores de las obras que los intereses por los préstamos que cogieron tienen que pagarlo claro entonces como ellos le cogieron préstamos a todo el mundo y son grupos diferentes tú no puedes agarrar y renegociar la deuda para que tú me entiendas yo le pido a 10 personas 10 préstamos para el primer año 2020 pero a otras 10 yo le pido 10 préstamos para el 2021 y a otras 10 para el 2022 y así sucesivamente ahora yo tengo un grupo de acreedores que no es el mismo grupo cada uno por separado me va a exigir a mí sus intereses del cúmulo de todos los préstamos de los 4 años pero yo empecé con una suma de dinero que ya tenía préstamo encima que era la tercera parte del presupuesto que estoy manejando ahora ¿qué quiere decirte eso? que los intereses de los préstamos ya al acumular se son tan altos que la parte que nosotros en realidad producimos con los impuestos no da por ende hay que reformar huyendo para pagar los intereses de la suma de comunidades de dinero que se cogieron prestadas que no se sabe dónde están ese es el corredero que tienen porque ya si no consiguen aumentar la entrada real en impuestos del pueblo dominicano el número verdadero no le va a dar para pagar los intereses y recuérdate que este presupuesto los gatos corrientes del estado se hicieron a préstamo limpio también estamos hablando de la nómina del estado estamos hablando del combustible de los vehículos estatales ¿entiendes? es el funcionamiento de la estructura ahora están de ese tú sabes por qué a nosotros no están cayendo macanazos ni han del corredero en la calle porque Luis ganó sin el voto de más del 70% del electorado dominicano ¿sí? ¿a ver qué significa eso? que Luis no puede joder mucho mi hijo no, está gobernando con los empleados públicos prácticamente exactamente eso significa que nosotros estamos aburridos de este relajo de este circo PRD PRM FUPO y todo el mundo porque al final todos hacen lo mismo en perjuicio del pueblo dominicano nosotros no tenemos un gobierno en beneficio de nosotros cuando eso sucede toda esa agenda ley del DNI que no no la modificó está igualita somos chivatos involuntarios más las otras leyes que se iban a reintroducir tuvieron que ponerse en pausa porque estamos a dos milímetros de un lío a dos milímetros de un lío con un pueblo que no es el de los años 80 aquí hay armamento de grado militar arriesgado de manera de acumular en todos los barrios yo fui hace algunos 5 a 7 años al depósito del bien incautado de la fiscalía de la de la charla de gol Santo Domingo Este y en una esquina así como esa hasta el techo estaba lleno de copetas dirás incautadas ilegales lleno una montaña así hasta arriba para buscar a la que le habían incautado del amigo mío con su licencia que por eso tuvieron que devolverla se duró horas buscando esa alma 7 años ¿cómo tú crees que está eso ahora? ¿tú te crees que los 44 camioncitos que trajeron pechada agua para meterle miedo yo no sé a quién van a parar el lío que ellos mismos van a armar porque ese es el problema tú no puedes decir que el pueblo se te revolteó cuando tú llevas al pueblo a nivel de la desesperación entonces tú eres que está provocando la alteración de la paz social empujando una agenda económica en perjuicio de un pueblo al cual tú no le has dado explicaciones de dónde se encuentra el dinero que tú cogiste prestado a nombre de ese pueblo Roberto pero la población dominicana está muy atomizada está muy dividida vemos a los jóvenes que vamos comparando a los jóvenes de hoy a los jóvenes de los años 70 y tú puedes hacer el estudio en los 80 tú puedes hacer el estudio oyendo la UAS por ejemplo oye en la UAS ya no hay movimiento con jóvenes con sensibilidad social y que se estén preocupando por los asuntos políticos no lo hay ya eso mismo como se decía antes de la Plaza de la Bandera pero vamos pero entonces yo digo qué movimiento sí pero surgió el movimiento de Marchaver y todo eso que pudo motivar la Plaza de la Bandera no tuvo la Plaza de la Bandera hubo una serie de líderes de opinión que organizaron eso no para su surgimiento sino para que se mantuviera dentro de la paz social dentro de un ordenamiento legal que se recogiera la basura o sea para darle una organización en beneficio de la sociedad dominicana pero no fue que esa estructura que no puedo decir que cogió la reina sino que colaboró y aconsejó y asesoró a esa masa de pueblo que se encontraba ahí y no solo ahí a nivel mundial porque la protesta fue mundial a mí me mandaban los videos a diario de protesta de dominicanos en toda la parte del mundo donde se encuentran dominicanos eso se mantuvo así precisamente porque se asesoró porque el que te diga a ti yo soy el creador de la mancha de la Plaza de la Bandera usted está hablando en bústner eso surgió colectivamente y hubo uno que dijo ok nos sentimos indignados vamos a protesta perfecto y ahí cogió todo el mundo punto ya no fue ¿tú crees que el trabajo de la marcha verde que ya tenía años trabajando movilizando gente tuvo una gran responsabilidad en que el movimiento de la Plaza de la Bandera se convirtiera como tal en un movimiento no eso es un antecedente lo que en realidad hizo que todo explotara es el hartazgo del sistema político partidario que tiene el pueblo dominicano y eso es muy fácil de comprobar todo el mundo pensó que la abstención de comunal que hubo en el 2020 se debió a la pandemia pero nadie revisó el esquema de los anteriores certámenes electorales y hay una tendencia marcada al aumento de la abstención o sea ya era un proceso que venía y aumenta 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 y estoy hablando de los últimos 6 certámenes electorales claro no en el 2000 Remberto la abstención fue de un 23% entienden el 2016 llegó a un 30% y se dispara en el 2020 como bien dice Remberto el año en que se concentra la gente en la plaza de la bandera estoy preocupado porque en el año 2019 todavía habían movimientos que gozaban de cierta credibilidad todavía la marcha verde gozaba de cierta credibilidad tenía un tiempo trabajando ya yo lo que estoy viendo ahora Remberto es que no hay nada estamos esperanzados en que de ese 46% que no votó surja espontáneamente pero tú sabes muy bien que las masas las masas hay que hay que guiarla y los partidos de oposición no van a ser porque están desacreditados y la marcha verde está desacreditada los comunicadores independientes de aquella vez están desacreditados ¿quién va a romper esa atomización de ese 46% que no votó? ¿y tú crees que tú estás bregando con el mismo pueblo? vamos a ver yo creo que estoy viendo muchos estos jóvenes estos jóvenes Remberto no están en esto ¿cuántos suscriptores tú tienes en esta plataforma? 43 por ahí 43 mil por ahí mil y tú tú bregas farándula no, no tú bregas tema social sí eso significa que tú eres responsable de que más de 40 mil oye el número 40 mil dominicanos estén enterados de los acontecimientos que le importan a ellos y tú no tienes una plaza tú no haces reuniones con grupitos tú tienes una comunicación directa con 40 mil dominicanos porque la forma de estructurarse la tecnología la cambió ahora tú no estás limitado por un espacio físico ahora tú estás hablando con ellos nosotros estamos hablando con ellos desde aquí y estamos llegando a más de 40 mil personas a la vez sin tener que haber un desplazamiento en un espacio físico lo que pasa es que lo que tú estás viendo tú veías un grupito dirigir una cosa ahora tú tienes la capacidad de expresar buscar la empatía de el conglomerado completo sin tú tener que desplazarte y enseñarle a ellos por qué tú lo estás haciendo y explicarle a ellos en resumen cuida sus intereses cuida lo de nosotros pues nosotros no venimos aquí no remberto quiere tal cosa no nosotros no estamos en eso nosotros estamos salvaguardando protegiendo los intereses del pueblo dominicano y el pueblo dominicano son 11 millones no son un grupito sentado en un salón tú lo que hiciste fue que saliste de una pecera donde tú podías ver todos los pececitos que te pasaban por al lado al mar y es tan grande que tú no ves el grupito de pececitos eso fue lo que pasó al volverse masiva la capacidad ya no hay que ir a un sitio encerrase a planificar no hay que estructurar nada tú tienes una comunicación directa bueno pues tenemos que empezar rápido porque esta gente quieren hacer esto lo más rápido posible y lo quieren hacer rápido y mira si lo de Remberto tiene sentido lo que dice del poder de aquí de estas redes sociales de articulación que tienen que tienen ley 1-24 ¿verdad? y no hacen nada dictatorial pero además de eso quieren aprobar esa ley mordaza que no quieren echar mano los que estamos aquí o sea que C3 Quintapata Somopueblo Rafael Guerrero Tomás Castro todo lo que hacen una comunicación y ustedes todavía están más combativas que nosotros porque tienen una expertía quizás más grande estamos complicados no déjame explicarte la estructura estatal que es lo que hace que una ley se pueda imponer se redujo porque ellos se encargaron de no invertir en esa área Trujillo que fue el creador del sistema completo no se descuidaba con su gasto en represión él tenía una estructura o sea el guardia de esa época era un guardia entrenado el policía de esa época era un policía entrenado en bueno malo bonito y feo pero entrenado y se hacía una inversión esa maquinaria estaba rechinante de limpieza esos muchachos estaban gorditos y bonitos y estaban bien atendidos porque era lo que garantizaban el poder de represión pero eso es lo que esta gente han hecho durante décadas los guardias los despachan de los cuarteles para que busquen ellos que comer aquí eso está votado y a la élite y a la élite de los guardias lo que no han puesto a participar es el esquema de corrupción exactamente entonces tú no tienes una estructura de imposición como la que ellos están vendiendo aquí hay la ley de droga por ejemplo donde están los tigres cerrando los puntos en los barrios pero la gente no se sabe la otra parte de eso tú sabes por qué no le meten mano a los puntos en los barrios porque los puntos de droga son los que están manteniendo los barrios y eso tiene un sistema hay dos actividades que son las principales en los barrios la venta de droga y el trading a nivel digital y los muchachos de nosotros se han dado duro en trading a nivel digital o sea hay cuartos ilegales y legales ganados en buena ley eso es lo que mantiene esa gente porque el que tiene el punto de droga él no puede irse a comprar en un supermercado fuera tiene que comprar en el supermercado o en el mercado que está en el barrio si compra un carro lo compra en el dealer del barrio si compra algún tipo de dispositivo electrónico lo tiene que comprar ahí entonces ese dinero que se percibe él lo gasta en el mismo sitio igual que los muchachos del trading oye no salen de ahí o tienen que estar fijos ahí tú no puedes agarrar y tener un punto de droga funcionando e irte para tu casa porque te van a tumbar los mismos tigres del punto igual que el trading tú no te puedes pegar de la máquina entonces eso es lo que te estamos viendo esa economía por eso no se atreven a meter la mano a eso por más vuelta que se dé porque entonces va a notarse la carencia del dinero que se supone que se invierte en los barrios que se invierta en la estructura estatal en los barrios ¿qué significa eso? tú tienes que tener una sindicatura full equipo tú tienes que tener una policía full equipo y la policía de aquí ya esto está llegando a un punto tan ridículo con los polis que ellos van a andar en cuero en cuero porque ya ni el uniforme le van a dar en camioneta doble cabina del año tú te has fijado en eso pero no tienen esposa no tienen esposa para llevarte no tienen una canada donde meter la pistola no tienen un riche una pistola oxidada entonces pero andan en camioneta doble cabina del año ¿quién vende la camioneta? son high lux son four rangers no son camioneticas es la empresaria ellos se encargaron de podrir el aparato que podía meterle fuerza a su deseo que podía imponer pues ellos lo desbarataron entonces ¿cómo van a imponer? ¿qué? ¿cómo lo van a imponer? ¿cómo tú controlas 11 millones de personas que tú vas a afectar en colectividad con una reforma fiscal? ¿cuánto aumento de luto aguanta? tú tienes cuatro en línea después del pacto del pacto eléctrico pero yo lo ridículo del pacto eléctrico el pacto eléctrico se origina por una necesidad existente en el 2012 y se firma en el 2021 entonces esa necesidad que había en el 2012 si no se hubiera superado se hubiera colapsado el sistema eléctrico pero no pasó eso al contrario ellos siguieron tirando su cable siguieron tirando su línea siguieron adecuando y siguieron cobrándonos entonces ahora en el 2021 se vende la misma necesidad que había en el 2012 ya sobrepasada como la excusa para firmar el pacto eléctrico eso es como que tú tienes un muchacho tú llamas a la farmacia tú tienes un recién nacido y tú pides una caja de pamper y el tigre llegue 12 años después con la caja de pamper ¿qué tú le dices? tú le dices macho ¿y eso qué? no que usted hace 12 años pide una caja de pamper el que te abrió la puerta ese el muchacho que te abrió la puerta era para él era para él era para él ¿entiendes? eso es el pacto eléctrico porque siempre tiene que haber una excusa para aumentarte a ti tú quieres saber si el servicio eléctrico de aquí está sobrevaluado ¿qué acaba de pasar en El Salvador? me dibuqué y le firma con Google dos cosas ellos instalan su empresa ya o una de las filiales de su empresa en El Salvador y Google le va a rediseñar el sistema de salud y el sistema educativo y dentro de la negociación de entrada de entrada hay más de 900 mil dispositivos que Google va a dar a los alumnos de cuarto bachillerato de El Salvador se los va a dar 900 mil casi un millón ¿y por qué ellos van y se instalan allá? y no aquí en la meca del crecimiento económico ¿por qué? porque es que aquí no dan los números nosotros tenemos la tarifa eléctrica más abusiva yo creo que de la región aquí tú no puedes aquí tú no puedes poner un negocio que depende de electricidad ¿tú sabes por qué aquí no se mina la bauxita para hacer el proceso de conversión en aluminio? no porque es incotiable a nivel eléctrico imagínate oye bien aluminio todo es aluminio mira y es un país en vía en vía de desarrollo ¿qué desarrollo se hace sin energía? pero ¿cuál desarrollo manito? el desarrollo de un grupo económico este sistema está hecho para sacarnos el dinero a nosotros y que no vaya siempre se vende la necesidad de más necesitamos más necesitamos más necesitamos más pero no funciona para nosotros para ellos si funciona Frank Rainieri agarró y compró diario libre de dos cantazos compró el 50% primero y pagó el otro 50% de dos cantazos gracias para casa muchas noticias Gracias.